Farmacia Punilla agradece a sus clientes, amigos que nos acompañaron a lo largo de estos 22 años. Los invita a conocer nuestro nuevo local comercial. Sumamos además un laboratorio propio en fórmulas magistrales, homeopatía y flores de bana. Visítanos en nuestra nueva dirección de San Martín 636, Cosquín. Ya nos conoces. Confianza y responsabilidad son nuestras características. Todos los modelos, todas las marcas. Diagnóstico computarizado de tu automotor. Taller mecánico Gardemar. San Martín 1751, Cosquín. Catorce horas con un minuto. El pasado viernes y también, como ya lo veníamos anunciando, en el marco de los festejos y las actividades programadas por el Intendente Dardo Zanotti y todo su equipo de la Municipalidad de Santa María para conmemorar los 432 años de los orígenes de la localidad. Uno de los puntos que ya lo venía hablando el Intendente era dotar de la cañería y los calefactores para el gas natural, aprovechando que pasa este servicio, a la escuela, al jardín y a la escuela primaria Juan Bautista Zopardo. Bueno, se dio. Los chicos van a volver después de sus vacaciones con calefacción en sus aulas, teniendo una mejor calidad educativa, una mejor calidad para un lugar de trabajo para los docentes y un hecho significativo en Santa María de Punta. Comenzamos a ver las imágenes que nos trajo José María Vinche de lo que fue el viernes próximo pasado, la inauguración, aprovechando el acto del 9 de julio, por supuesto, y también todo lo que fue la inauguración de la obra del gas natural con los calefactores en el jardín y en la escuela Zopardo en Santa María. Colaborar para la educación y nosotros cómo lo hacemos con un programa que es de la provincia de Córdoba, que se llama FODEMEP, y articulamos juntos con dinero del municipio para que en este caso la escuela Zopardo sea la primera escuela en el centro de Punilla con gas natural. Le comento al director de la escuela Alberdi, Mario Borgoñone, que ahora vamos a comenzar a hacer las tareas en la primaria y en el jardín de Villa Cairo. Ya hemos comprado, ya hemos presupuestado, esta semana estamos comprando todos los elementos, así que vamos a aprovechar y en las vacaciones de invierno vamos a comenzar con las tareas en el jardín y en la escuela primaria Juan Bautista Alberdi de Villa Cairo, para que en dos meses aproximadamente ellos también tengan gas natural en sus aulas, en sus salas de maestros y en su comedor. Ayer cuando decíamos de inaugurar la obra, decíamos que lo hacíamos acá en la escuela primaria, pero la señora El Jardín nos dijo que por favor también vayamos al jardín, han dejado todo bien pintadito, bien acomodado, así que le vamos a pedir al padre Alejandro Lemo que bendiga esta obra que es tan importante para ustedes, y después simbólicamente vamos a ir al jardín de infantes a cortar una cintita, y seguramente donde disponga el director La Torre, vendremos acá a la escuela primaria con las autoridades también para hacer el corte de cinta. Muchas gracias a ustedes, ojalá este sea un aporte más para esta escuela, y comentarle a la escuela Zopardo, la inspectora Silvina Besone me comentó que por razones de salud no podía asistir, nos mandó saludos y nos pidió que creo que vamos a empezar ahora en invierno, no se asusten si ven que rompemos una de las partes de la tapia, para que entre una máquina, vamos a dejar un portón, cosa que el día de mañana, ojalá no haga falta nunca, pueda entrar una ambulancia si es que hace falta aquí al patio, y vamos a comenzar a sacar con la pala mecánica todas las raíces del patio, para que la escuela Zopardo tenga un patio nuevo, tenga todos los mosaicos nuevos. Va a demorar un poco esa obra. Así que le pedimos un poquito de paciencia a la comunidad educativa, pero vamos a comenzar ahora en las vacaciones de invierno, y vamos a ver de acuerdo a la evolución de la obra, cuando podemos continuar con los trabajos. Muchas gracias a ustedes por venir a este acto tan emocionado, donde hablamos, como dijimos recién, de independencia y libertad, y también de reconocimiento a la educación, como fue hoy en la persona del profesor Alberto Rascaeta, que recién decía Graciela Betach que ella quisiera estar en su lugar, pero Alberto nos decía que cuando estaba acá quería jubilarse, y ahora que está jubilado extraña el colegio, y tiene ganas de volver y darse una vuelta todos los días. Gracias a los papás, gracias a los docentes, a los directivos, y le pedimos al padre que pase a bendecir esta obra. Víctor, a todos, inspectora, acompáñenme. Estamos viendo entonces el intendente, los docentes, Víctor Latorre, el director de la escuela Sopalo, que seguramente que nos vuelvan las clases lo vamos a ver, para que nos cuente todo esto, en la inauguración del jardín, en el jardín y en la escuela primaria del gas natural. La obra completa, por supuesto con los calefactores en cada aula, en las dependencias también, en la cocina, bueno, un hecho significativo, hoy lo estamos viendo el intendente, seguramente bajando porque lo hace tan fuerte, no hace tanto. No, Río revelaba algo realmente espectacular, y que como dijimos anteriormente, ayuda a la calidad educativa, que los alumnos se sientan cómodos, ir a clase con frío, miércoles es complicado, que los docentes den clase con frío, estar uno en el lugar de trabajo con frío, es complicado, sin dudas. Y esto es un hecho importantísimo.